Bueno, pues amigos de YouTube, nos encontramos aquí justamente en la parroquia de San Isidro Labrador, aquí en la delegación de Venustiano Carranza, la ciudad de Manzanillo, Colima. Aquí, como pueden ver, daños aquí en la parroquia por lo del sismo de ayer y no manches, era campanario hasta aquí nos encontramos. Aquí abajo de la iglesia, aquí el campanario todo ladeado y pues no manches, es un riesgo ahorita. Sí se puso fuerte el temblor ayer y pues aquí podemos ver todos los daños aquí abajo, todas las piedras que se cayeron. Pues sí, se dañó bien fuerte aquí la parroquia de San Isidro Labrador, pues nos vemos hasta la próxima. Así que adiós. Gracias. 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 Gracias.